¿A mi? ¿Izquierda? Si Me ves Pobro tiempo No me ves, claro Te veo, te veo por cada me... ¡Que malo soy! ¡Nene, métela por favor! ¡Ostias! ¡Era el peor! ¡Era el peor! ¡Era el peor! ¡Era el peor! Oye, se me destruyó el coche, eh Oye, pero escucha, no me ha girado el coche ¡Ostias! Quise hacer doble sarte y se me fue a la mierda el coche ¡Ostias! Pasa también, a ver, eso es por lo de Movistar Claro, ahora que no hay medio Toma, toma, toma ¿Para ti? Es parte de la Play, bro ¡Para mí, para mí! ¿Me ves? ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Que una locura! ¡Que una locura! ¡Que una locura! ¡Fuera Torres! ¡Fuera Torres! Antes de empezar con el vídeo, quería agradeceros a todos el apoyo que estoy teniendo estos últimos días Estos últimos vídeos, creo que están teniendo un montón de apoyo Y deciros, por favor, si os podéis suscribir, que es totalmente gratis Activar la campanita Y a ver si podríamos llegar a 30.000 suscriptores antes de que termine el mes de enero Es una cosa que me encantaría Y bueno, si os gusta mi contenido y lo estáis consumiendo Pues agradecería una suscripción y un buen like También decir que hay más de un 58% de gente que ve mis vídeos y no está suscrita Así que agradecería si os suscribís, como he comentado Así que disfrutad del vídeo Claro, el nene va a ser nuestro tercero del equipo Pues venga, cuando se anuncia Como hace que no juego nene a tu... Que barbaridad Vamos a ping, aceptable Ahí está La verdad que sí Que nos ha enseñado el coach Hay que demostrar lo que nos ha enseñado Un 615 que tiene Es que yo lo he hecho Escúchame Diego sin jugar nene a tu, que cosa más rara eh ¿Qué gol? Ah Toco esquina ¿Diego tasa? Eh, te va a rushear pero... Tengo 0, tengo 0 Apeino y ya está Bueno, de hecho ni llego Bueno ¿Dios tasa? O te has salido lagueado, te has salido lagueado eh Te has salido lagueado eh No, este game es Warmap, eh Madre mía tú Si, si es Warmap No te voy a poner más presión de la que ya tienes No te voy a poner más presión de la que ya tienes Ah, presión ninguna Lo que voy más lag tú Pues nada bro Ya hemos ganado, mira Gol A la esquina ¿Vuelas bro? Gracias bro Voy yo ¿Si? ¿Medio? Si, espera Estoy medio Perfect Adios Es la solda Ah, que mierdón Que malo soy Esto es un avaricioso Esa es, yo me caigo encima Super Mario A ver, ¿cuál es la serie para los que no estamos actualizados? Ratutopuno Si A ver, está subiendo Yo voy subiendo partidas sin que sea Ratutopuno Realmente La serie es la de nene Pero si Efectivamente Pero bueno, yo estoy subiendo a TikTok, seguime Pero este video se va a llamar Mi nuevo equipo de RLCS No está mal eh Vaya putísimo clip Es muy Europa para jugar la RLCS Medio Es buen clip Es hasta buen clip Es hasta buen clip para ti eh Joder bro Nene se muda Oye, me está pegando este tío Quítate pedazo de gilipollas Subnormal de mierda Hijo de la gran puta Perdón, perdón, perdón Te quitan la monetización tú Es verdad, es verdad No, escúchame Stike, escúchame Te lo estoy diciendo en serio eh Tengo que tú grabo esto O sea, te voy a dar título y todo Y va a pasar a reventar como el video del Psycho Ahora mismo estoy grabando Y se me reventan Y justo dos revientan Voy yo primero De hecho estoy grabando ya Saluda a Youtube, nene Dígan que se suscriban a mi canal No, suscríbanse a mi polla, no? A tu polla Tu puta madre Oye Esta ahí Esta ahí Si tiras igual eh Mátalo, mátalo, mátalo Eso he intentado No, no tengo compañero Bueno, tengo 0, tengo 0 Ahora, ahora cuando hay una Ripley Quiero que me digas el título exacto Exacto, exacto, exacto Ok Perdone que me he tramado Me he puesto nervioso A ver, te lo voy a escribir Tú tranquilo Me lo escribes y todo No, que barbaridad Y por qué cada vez que hablas te mueres bro No, no sé eh Tengo, tengo algo ¿Por qué? A ver, me voy a venir a bumpear O sea, hablo y no No hables, no hables Toma No, es más, mira, no voy a hablar Que gola, hostias Que golazo Que golazo Estoy volando eh Esto es para TikTok también eh Esto también para TikTok eh Esto es para TikTok Ah, si eh Buen tiro, nene Que golazo Es que me dijo Psycho Para ver el título cual tengo que poner en Youtube Espera, ahora, 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 espera Ah, me lo vas a escribir, vale, vale, vale Espero, espero Algo tipo nene se muda a Europa para jugar y darle el CS conmigo O algo así, ¿no? No, no, no Algo así, pero no Algo así, pero no Claro, es que ves el experto Me dijo un día un título y ese hoy día ha pillado 30k, o sea Literalmente Y era, y era full clickbait Y se ríe el hijo de puta La puta madre Oye, no, de verdad No me dejan de pegar en este partido eh No pasa nada Venga Venga, por todos Pues alazo también, eh Creo que yo hablo y matan a todos A ver, nene Me dio Saisley, bro ¿Cómo me voy? ¿Tú y Alasa? Lo que tengo uno buscándome en portería, tú Lo voy yo Rule one, rule one, rule one Confío en ti Rule one, estamos dos para dos, nene Estamos dos para dos Vamos, vamos, es nuestro momento Vamos, vamos, vamos Aguanta, vamos ¡Hostias! ¡Lasa, rompeda! ¡Rompeda! ¡Rompeda! Eres pelotudo, de verdad Vaya pepo, vaya pepo ha pegado, bro Imposible Unwinnable No, no Mira, mira, mira Qué fuete está, tú Aparte, el placement O sea, llega a tirar en cualquier otra parte y la salvas Literalmente Unwinnable, bro No tengo teammate No hay, y la gente está pica Va a llegar a este, el slice Oye Oye, ya voy ¿Qué pasa con todo? ¿Qué pasa con todo? Ay, ay, ay Si, si, se va a petar todo el rato, eh Ey, Adem ¿Cómo estás? Hostias, tuya, tuya, tuya Allá voy Aparte Te veo Mi boost, tonto Tampoco mucho Hostia, fallo todo Oooo, me vengo Esperen Esperen, voy a intoxicar Jodete Esperen, voy a toxiquear Esperen, voy a toxiquear Pensé más Si Ups, ups Claro, ups, ups Que no puede pasar No puedo faltar Que, que a ver Sorry No soy así No, nene Mira, ayer estaba hablando De ti Con un amigo Y me dijo que te había visto en el stream Y que solo te veía a toxiquear Si, porque crees que la gente me duele Soy, soy literalmente El astral mexicano Hostias Esos son palabras mayores, eh No, si Yo he visto astral Y astral está todo el rato Podríamos decir Vision to the coms, eh Vision to the coms, eh Vision to the coms, eh El asa se sabe el loro del El lore del vision to the coms Si, si Atento, eh No, que barbaridad Vision to the coms, eh Bueno, entonces, perfecto Toma, mira Marky with the same ¿Con n? Oh, quería hacer algo bonito, eh Mira, mira, voy a matarle No, no, no Quería hacer algo bonito, la verdad No, no, no Ya, pues no te has sabido Te has sabido algo muy feo Cae de tonto Mira, pásenme la medio lasa Oh, vaya, ¿qué me has hecho, tú? Dios Te la va a comer, nene Agilo control ¿Qué me voy a comer, tonto? Toma, mira Macho P Toma Espérate Hostia, nos perdemos Hemos perdido No team No team Eh, chavales Busco otros dos jugadores Para el RLCS Oye, oye Pero escúchame Que el marquis este No ha intentado Nos ha quedado cerca Ni de dar a Badon, tú Cuidado, eh Ok Ahora le sale el pinch perfecto, ¿no? Bien, ganamos Muy fácil Le ha empezado con el pie derecho A ver, el título Nene, el título Puedo por el equipo Si buscan nene, participe de RBCS de Rocket League O nene vuelve al competitivo O tipo nene vuelve al competitivo Espera, nene vuelve al competitivo Algo así Tienes que poner un título inspirado En que yo voy a competir, ¿sabes? Vale Nene vuelve al competitivo Y se une a mi equipo Que barbaridad Algo así, sí Me gusta Luego le damos una vuelta Espero 30.000 visitas, eh, nene Van a ser 50, bro Vale, lo tengo en cuenta Tu puta madre nene creativa de mierda Estamos en su casa Venga, para acostumbrarme Pues no Toma el Kiko Oiga, Dasha Me gusta más Aquí ya te gustas, ¿no? Te sientes como pez en el agua, ¿no? Sí, aquí ya saco mi prime Mira este, mira este Loco ¿Me dio Dasha? Esto nos va a salir, ¿no? Esto nos tiene que salir Sí Oye, papá Ya has comandado tú Nene, ¿llegas? Sí, sí, sí Tranquilo Ojo ¡Adiós! ¡Oye, Dasha! ¡Oye, Dasha! ¡No! ¡Avarishus! ¡Avarishus! Me da gol, me da gol Me da gol Me aparto Oye, oye, oye De verdad no sé qué está pasando Me iba a caer encima y me iba a meter en propia, tú No, sí, eso estaba viendo, eh Venga Venga Venga, tira para allá, anda Voy a pillar el boost y nos vamos por aquí Sí, sí, me pasa también, Adem Eso es por lo de Movistar Claro, ahora que no hay medio No, a ver ¿Para ti? Es parte de la play, bro ¡Para mí, para mí! ¿Me ves? ¡No, no, no! ¡Una locura! ¡Una locura! ¡Una locura! ¡Fuera Torres! ¡Fuera Torres! ¡Fuera Torres! ¡Que jodete, eh! ¡Esto es nuestro panda cada día! ¡Sauden tiktok! ¡Sauden tiktok! ¡Sauden tiktok! ¡Sauden tiktok! ¡Tiktok, tiktok! ¡Tenemos contenido, chavales! ¡Cuidado, eh! Debo esperar ¿Está Mercy? ¿A izquierda? ¡Va, voy a parar! ¡Tiene corta! ¡Que bien! ¡Muy casi! ¡Casa! ¡No, que miedo! Pero la metes tú Me he pasado de fuerte, bro La meto yo ¡Oh! ¡Me rompieron, eh! ¡Hostia! ¡Uuuh! ¡No llego! ¡No pa' gold! ¡Uuuh! ¡Corre! ¡Se se ha reventao! A ver, la verdad es que confía en más y me dijo el bis Mi parça de Guardiola Así que tiki taka Tiki taka A ver, el problema El problema El ping es por Movistar No sé por qué Ya va a recuperar algún día porque si no yo me cago en toda su puta madre Perdón, perdón Eh, tranquilo, tranquilo, bro Perdón, perdón, perdón ¿Te imaginas que algún día viene Movistar y te quiere patrocinar? Pues mira, yo desde luego Ya lo hizo conmigo, ¿no? Yo encantado porque siempre he ido con Movistar y siempre me ha ido bien pero ahora mismo... me va mal Yo una vez tuve un patrocinio con ellos, ¿sabías? ¿Sí? Poco Sí ¿Quién te puto preguntó? No, no, no Oye, oye Oye, oye Oye Toma Oye A ver, eso me la pilla Justin, ¿eh? Ya, ya, pero es que no tengo gusto si no soy Justin No, Justin es campeón mundial ¿Medio? Ya ¿Y tú no lo desafías? Toma Oye ¿Hola? ¿Medio? ¿Al lado? ¿Sí? ¿Copea? No, bueno Bueno, he hecho una puta mierda, ¿vale? Vengalo, ¿eh? Oye Oye ¿Por qué cortan cada puto rato estos? No, no, no No, no, es que estoy muertísimo Ostia, pero ¿Qué ha votado dos veces para el arguero, tío? ¿Y ha votado para afuera? ¿Por qué ha votado para afuera y no ha votado resto? Escúchame, no saben tirar a gol esos tipos, ¿eh? ¿Por qué ha votado para afuera? Me han timado No sé, hermano Física ¿Qué estudiaste? ¿Puedes saber un poco? No, no sé De hecho estudié, pero No me acuerdo ya de nada Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo Está ahí Oh, bueno Perfecto, otra de ti ¿Medio? ¿Medio? ¿Predito? ¿Predito? Era pase, bro Qué bien, qué bien Ah, que vamos perdiendo Estaba una play de tres, ¿no? Sí, vamos perdiendo, eh Otra play de tres Mira, si tiraba gol, era una easy save, bro Es que solo podemos marcar si es de teamwork, ¿sabes? Estamos haciendo un challenge Estamos haciendo un challenge De derecho Ok, voy primero, eh Pa' arriba, no boost Pero avisa antes, ¿no? No llego, eh No, hermano, la ASA tiene games Digo, STAKE tiene games En... RLCS Tiene que darle Juevete No, no llego, eh Me voy in, voy Detra de ti, ok Bueno, a la otra, si te vuelves así Te parto la colleja Venga, venga, tú Oye, ¿estás bien? Hermano Oye Oye, te puedes quitar, puedes confiar un poco Y me petan, y me petan Y me petan Hombre Me ha caído un Prime, eh Hay que agradecer Te quieres quitar, ahora el DASA Quítense, eh No, eh Qué bien, qué bueno el DASA Qué bueno el DASA Mi culito, eh, mi culito No te use, no te use Está bien Oye, oye Yo estoy en rojos, eh Sí, demuestra Bueno, me han bloqueado Ahora agradezco el Prime, un momento Ya ha salido, eh Vale, otra nomás ¡La mierda! ¿A mí, izquierda? Sí Me ves No me ves Te veo Te veo por cada mes ¡Qué malo soy! ¡Nene, métela por favor! ¡Hostias, eres peor! ¡Era fake! ¡Era fake! ¡Era fake! ¡Oye, se me destruyó el coche, eh! Oye, pero escuchadme No me ha girado el coche ¡Hostias! Quise ser doble sarte Y se me fue a la mierda el coche ¡Hostias, tú! Ha servido el fake, eh ¡Marco! Te agradezco por el prank Me ha dado por los 16 meses Me ha dado unos agar Meses Muchas gracias, tío Te agradezco un montón Oye, ya falla el doble más fácil Y luego a nene y falla eso Toma, toma ¿Para mí medio? ¿Para ti? ¿Para ti? Me acaban de follar Uy, va Te asusto detrás de ti Me morí, no Estoy de eso, ¿qué? Atentos, soy el changoleón ¿Dónde? Bueno, pues esa es tuya No, no, pido perdón Aparez con calcul tuya, bro ¿Ello? No te guste, no te guste La leo No la ves La habías leído, eh La habías leído Sí, 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 es verdad, eh La habías... ¡Está orgulloso! A ver, es que era gol Me ha matado No, no creo No Si bien Quita, quita, bicho Quita, quita, quita Ok, ok, ok Me quito, me quito Nooo Toma, vaya mosti, eh Sí, nooo Sí, la sabés La mosti de puta abuela Que bien Oye, me pega a ver este tío Amarillo, me da por el rank, coquetón Oye, respetame, ¿no? Respect Ah, de loco, soy buen comando El que acaba de hacer Kevin Sí Empece... Ahí va un comando que miente Yo estoy flipando CNX Oye, 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 oye Oye, 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 oye Me motiva Me moviste F Oye, has piqueado, acaba de pegar tú Los de siempre bro, que te puedo decir Igualito que no Any better Bien, otra victoria Espectacular Ya si que han subido todos estos eh Al menos están en puntos ahora Creo que nos quitaron como 20 bro Que duro fue ¿Joda esa? ¿Izquierda? No voy a hacer una historia Pues izquierda fue eh Si pero me han dado un beso Voy yo, tranqui, tranqui Yo loto, química Claro, la química del nuevo equipo Pues me han fallado Lo he empujado y lo he dado hacia ti Que guapo Tranquilos todos, tengo 20 bus Con esto hago maravillas Pues toma Si, yo me voy para atrás No llega, verdad A ver, pita que ha sido una mierda No, a ver, te voy a decir No sé por qué decidir por bus Confío un poquito en el doble Pero no, la verdad No vuelvo a confiar eh Derecha tú A tu casa eh ¿Qué ha pasado? La metes tú La sacó, la sacó No, esto es falso Perdimos, perdimos este partido eh Oye, pero en mi cámara la ha parado también eh No, sí, la sacó, la sacó Izquierda steak Piniquito Izquierda Toma ¿Ves? A la izquierda va Bueno, me hemos perdido chicos Hola Perdón la verdad La verdad si hubiera ido izquierda Hubiera sido mejor Ahí me han hecho el block ¿Sabes? No, la verdad me empané Pasa nada, pasa nada Voy, voy La gano eh Sí, 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 tranquilo Bien, no landing eh Double touch Va para abajo Debería Debería haber no confiado en el doble No, confía He confiado y no ha habido doble Opens Claro, y no has confiado en esa ¿no? Hostia, que tiro de mierda tú Como siempre ¿Medio? Está ahí No, no, no está ahí Pues ya no Puede seguir apoyardado He ido, mira, está ahí Bueno, sí, espera Estoy esperando a que te quites de ahí ¿no? Lo mato Lo mato Uy, casi piqueas eh A ver, a ver Piquear, piquear Me estás faltando el respeto Hijo de puta Es un puto flip reset No sé qué me hagas No me aparece, tío Espera, la cae Eh, free, free, free Mira, mira ¿Dónde la pongo? ¿Ves? ¿Dónde la pongo? No, qué buen play No, es que era ahí eh Arriesgadito, pero era ahí Mira eso, mira eso ¡Nah! ¡Qué locos! ¡Qué quality! Izquierda, gasa Qué finiquito el partido Algo magia, porras No, no, no Un club, un pie I'm dead, bro Creo que tienes ahí en mi vault Toma, nene Algo, lasa Hostias Al bus de atrás del mío, eh Tranquilo, yo tiro Toma Va a llegar él creo Pero bueno, yo me quedo He hecho backflip No me lo puedo creer Lasa, creo que has misé al bus No, no, si yo estoy full, chaval Pero este tío va volando Lo que voy a pepo Lo siento, Lasa, es mío Está bien, ahora metes Ahora metes ¿Medio? Es que me está haciendo un poco de pepo ¿Están bien equipo? Oye, no, 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 no No, no, es que A ver, yo iba a ir Pero he visto el Lasa que se me ha puesto delante Y digo, me dejo ir Claro, yo te gusto a ti Es que yo espero que se vaya en el top 128, hijos de puta Me he cabreado, me he cabreado Disculpa No pasa nada No va a nadie, eh Se pone nervioso Creo que lo pone más nervioso Que le digas que no se ponga nervioso Mira, toma esto Tengo que enseñar un poco, eh Me han bloqueado, imposible Yo bajo, la verdad No, no, no No tengo bus Dobu, easy Dobu No le da Lo ha dado Oh, visitado Sí, ¿alguien? No, no Ya metes tú Sí Hostia No, vaya puta mierda de tiro, eh De verdad, de verdad Estoy anemiao, estoy anemiao Mira, no te voy a engañar He ido a asegurar lo más grande Y de lado frujísimo, tú No, sí, tranquilo Era asegurar No pasa nada Easy kickoff Oh ¿No veis? ¿No veis? Hostias, que le ha dado tú Este 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 ¿La peino? Peinadita Estoy mas low tu Lleva a el no A ti Dasha, llévate Uy, throw, throw, throw Throw mis cojones Lo umpeo, lo umpeo No Si, derecho Le das otro No, no, voy a hacer fake porque es que iba a darle demasiado fuerte Ese se toque bro A ti Toma Nene, remata Disculpa, pido perdón No tiene gusto Era una broma la verdad Un toque muy fuerte Estoy detrás Voy detrás de una Me cae encima Open, open, open No me falles, open Yo no fallo, open chaval Que golazo Que golazo hermano Que buen tiro nene, que barbaridad Gracias, gracias bro Mira, mira, mira La movida de atrás, desapareció del campo Luego dice, soy MVP Soy MVP Espera soy spirit Pues no viene Cuidado Cuidado, voy a poner un boomer Cuidado, voy a poner un boomer Cuidado, voy a poner un boomer Si Que bien, que buena velocidad Quieres ver algo Casi me mate Faking Me cago en tu Esta open, esta open No, no esta open Si te bajas Tengo boost Yo estoy atrás eh Hay equipo Hay equipo, hay equipo Tranquilo, yo me toco la hora eh What? Oye Te están matando eh No lo da Ah, vino por mi boost y se lo robé Y falla el boost Y me matan Yo ahora mismo estoy de sode No tengo boost atrás eh Ayuda, ayuda Ayuda, ayuda Ganamos de uno Moriste de uno Ohhhh Tengo cero Pensaba que ganábamos de dos Tranquilo, tranquilo No, no, no No, no, no No, no, no No No, nene, nene Tropeda, tropeda eh Soy muy bueno Eh, me saco el pari, espera Bien Déjame conecto Vamos, coño